Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron al punto más crítico de su relación. En aquel entonces, el mundo se encontraba en un fino equilibrio sostenido por los misiles de ambos bandos. Una suerte de pacto de paz entre dos personas que se apuntan mutuamente a la cabeza con ametralladoras. Una de las principales preocupaciones de Estados Unidos era el avance de los soviéticos en Europa y cómo podría afrontar una avanzada terrestre, teniendo en cuenta que la Unión Soviética tenía la flota de tanques de guerra más grande del planeta. El tío Sam necesitaba un arma capaz de penetrar el blindaje de esos vehículos. Y así fue como en 1972 nació el GAU-8 Avenger de 30 milímetros.